Otro equipo que está pasando por un buen momento en el campeonato, pero no le va a alcanzar para pelear el ascenso, es Progreso. El equipo de Juan Duarte terminó ganando su partido frente a Huracán en el Paladino por cuatro tantos contra cero. Volvió a hacer figura Nacho Lemo en el equipo de Juan Duarte que se ha hecho fuerte de su casa. Vamos a ver precisamente lo que fue el triunfo del equipo gaucho del Pantanoso, que volvió también a tener como figura a Gastón Palacios. Javier Ventancor fue el árbitro del partido. Qué penal innecesario este. Sí señor, la falta de Marroco sobre Ignacio Ratti. Increíble cómo el arquero va en busca del rival y lo toca abajo, ahí está la imagen. Se iba abriendo, ¿no? Sí, sí. Tocó. Penal sancionado por Ventancor. El encargado de cambiarlo por gol fue Dorrego. Se la jugó al palo izquierdo. El arquero. Y el gol del delantero gaucho. Mucho mérito para Progreso. Muchos partidos importantes que ha tenido en este torneo. Buenos triunfos, entrega, lucha. De González para Cartagena al centro. Y Macuca que aparece ganando. El arquero que vuela. Odrio Sola la manda al córner. Va a ver la roja. El Coqui Torres que choca con Lofreda. Luego hay un golpe de José Luis Torres sobre Mauricio Lofreda. Y la roja mostrada por Ventancor que observó todo. Tiene más mérito para Progreso por esto que ocurre, ¿no? Digo porque quedó con 10. Al final va a llegar una roja para Huracán. Pero llegaron más goles y pudo controlar el partido, manejarlo. Estaba indicaciones del cuerpo técnico de Progreso. Aquí va a venir esta jugada muy protestada por parte de Huracán. El pase de Lemo. Va a buscarla Ratti y Penal. Cobra Ventancor de Anastasía sobre el volante de Progreso. Sí, Javier ve que le pone el cuerpo arriba, ¿no? La espalda que va a chocar con el rival. Que aparte cubre la pelota. Es más polémico que el otro. Nacho Lemo llega a tocarla. Marroco pero no puede evitar el gol del 10. Que en las últimas fechas se había facturado de cabeza. Ahora lo hace de pelota quieta. Cambió el ejecutante. El arquero no adivina y adentro. En un par de minutos lo iba a liquidar Progreso. El centro desde la derecha y el gol de Gastón Palacios. A los 8 fue el gol de Lemo. A los 10 el gol de Palacios. En realidad adivinó lo de Nacho que llegó a tocarla. No lo pudo retener. Eso fue lo que quise decir. Y acá un gol para cerrar el partido. Bien por Progreso. No demostró lo que puede dar Huracán. Que uno lo imaginaba mucho más arriba en el torneo. Sin embargo no tuvo la campaña que quería. Quedó en el debe me parece Huracán. Hay equipos que uno esperaba más. El caso de Torque mismo que tiene un plantel bárbaro. Que termina llegando a las últimas tres fechas sin chances de ascender. A Huracán uno lo ha visto en los últimos torneos peleando. Acá la jugada de la otra expulsión. Que decíamos. Sí, un codo arriba de Macuca. Y la arroja para el polaco. Dos expulsados. Dos penales también sancionados por Bentancourt. Progreso va a jugar con Oriental en la próxima fecha como visitante. Se iba el partido. Bueno, jugada de Lemo. Y el gol va a ser de Julián Gótesman. Para el equipo de Juan Duarte. Huracán va a ser local de Deportivo Maldonado. Qué linda definición. Un saludo con la hinchada. Y creo yo que termina redondeando un buen campeonato. Más allá de lo que pase aquí en más el equipo de Progreso. Se lo reconoce la hinchada. Que lo acompaña, que lo alienta, que lo sigue. Viene el gaucho de la teja preparando. Lo que viene la próxima temporada, que es muy importante. Sí, señor. Porque estará cumpliendo 100 años de vida. El equipo de la teja en el próximo año 2017.